Un saludo a todos los oyentes. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano-Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Quedamos por responder, que se quedó un poco en un preámbulo a la respuesta de la última pregunta del programa anterior, que era sobre qué era para usted en la República, y nos dejó a todos con la idea de que Europa históricamente siempre había sido republicana. Pues bueno, como este espacios de análisis y de antecedentes históricos y filosóficos, ¿de dónde vienen los conceptos? Sería interesante que retomara esa pregunta y a partir de esa idea que nos dejó en la mente, ¿no?, con respecto a eso. Sí, bueno, vamos a ver. La cultura o civilización europea, y por extensión hay que sobretener siempre todas las poblaciones europeas, América, Oceanía, en fin. Yo decía que es la tradición republicana. También hay un acuerdo general que nadie, bueno, se está discutiendo todo, pero que nadie discute que la civilización europea confluye. La tradición griega, la cultura griega, los orígenes griegos. La tradición romana, en el caso de Grecia, fundamentalmente la filosofía, la retrafísica. En la romana, fundamentalmente, se suele destacar el derecho, pero son más cosas, igual que la griega. Y la judía, la hebrea, es decir, la bíblica, que es lo que hace de Europa la civilización cristiana. La cultura judeocristiana se incorpora también, transforma en la medida, en cierta medida, los antecedentes griegos y romanos, los adecúa a su primera condición. Bueno, empezando por Grecia y por Roma. En Grecia y en Roma, el odio a la monarquía era generalizado. Había malos recuerdos. Se habla de la palabra tirano. La palabra tirano es niega. En griego, originalmente, no quería decir, no tenía el sentido que tiene para nosotros. Tirano, un personaje, sea dictador, sea rey, sea presidente, sea lo que sea, que actúa tiránicamente a su cabrillo, que no hay respeto al derecho, que no hay respeto a nada. No tenía ese sentido, pero lo cobró luego, a partir sobre todo de Platón y de Aristóteles, porque había personajes que eran monarcas, que realmente se comportaban como los que entenderíamos como tiranos. Pero la monarquía, el mismo Aristóteles decía que la monarquía no existe realmente. En contra de Platón, de su maestro Platón, pero que también hay que entender Platón. Platón hablaba del rey filósofo. Pero el rey filósofo era que él pensaba en el mejor gobernante posible, que sería un filósofo, sabio, etcétera, y que gobernaría conforme al bien, conforme a la justicia, la verdad y la belleza. Era un ideal. Hay un libro desafortunado que ha hecho mucho daño a la tradición griega y a esta tradición, que es el de Popper, La sociedad se abierte en sus enemigos, que es verdad que es un libro de combate, como ocurre muchas veces, un libro de combate frente al nacionalsocialismo y al bolchevismo. Pero hace de Platón un doctrinario de la tiranía y del totalitarismo, cosa que es disparatada. También le aplica la misma idea a Hegel, al propio Marx, son prácticamente los tres grandes enemigos y él presenta como los titulos del totalitarismo. Bueno, es un libro disparatado que ha tenido mucho tiempo en su momento y creo que era de una tradición bastante lamentable. Un escrito que acaba de aparecer, que he leído hace, he terminado de la vez ayer. Acaban de traducirlo, que recomienda a los lectores, que dice cosas muy interesantes, que es para los oyentes que les pueden interesar, es de r, punto r, punto, dos r, con dos puntos re, son los dos nombres, y luego reno, reno como el animal. R. R. Reno R. R. Reno pero R son los dos nombres y Reno es el apellido que se titula perdón un momento que lo tengo a mano así, aquí está que se titula El retorno de los dioses fuertes El retorno de los dioses fuertes Sí, bueno, tiene un subtítulo que es Nacionalismo, Populismo y el futuro occidente el subtítulo es el retorno de los dioses fuertes publicado por Homo Legens, además está muy bien traducido y este hace responsable de la situación actual es un inciso sobre el tema que tenemos hoy pero creo que es muy interesante hace responsables a Popper y a Hayek con su teoría de la sociedad espontánea en camino de servidumbre etcétera y el otro bueno yo creo que le falta hacer una matización en el sentido de que Popper y Hayek se estaban enfrentando a un enemigo que era el que domina hoy que es el que sigue dominando de cierta manera y es que ellos estaban enfrentados a esto y pensaban enfrentados al totalitarismo comunista y al totalitarismo socialista también porque el socialismo acaba siendo un totalitarismo cuando tiene el poder convendría que yo le haría los reproches de ese libro de que tomatiza el momento en que estaban escribiendo estos dos autores en el caso de Popper es verdad que también es el que influye en la corriente cientificista de que la ciencia es una experiencia de religión que lo resuelve todo etcétera etcétera pero es que es un libro muy interesante los que quieran enterarse de lo que está ocurriendo hoy es verdad que tengan en cuenta lo de Siloleg que es un libro escrito en Norteamérica y pensando en Norteamérica sobre todo en Europa las cosas son encaja perfectamente pero habría que precisar más y matizar más bueno entonces Aristóteles por ejemplo decía criticando a Platón en la doctrina del filósofo rey que no es tal como la presenta Popper es nada más una especulación que hace Platón que funda la metafísica que hace Platón sobre el mejor gobernante posible eso no implica ningún totalitarismo ni implica absolutamente nada es como debe ser el buen gobernante luego hay una herencia en la edad media que son los espejos de príncipes desde el punto de vista cristiano etcétera que un poco van en el mismo sentido Platón como decía Weichert es el pensador más importante en todo el mundo el pensador filósofo me refiero más importante todo el pensamiento decía estoy citando de memoria decía Weichert que es uno de los grandes filósofos modernos del siglo XX decía Albert Norr Weichert que escribió con Bertrand un tratado lógico bueno en un libro que tiene libros muy importantes decía que se podría resumir todo el pensamiento filosófico de occidente y en cierta manera la similidad occidental con una serie de notas a pie de página de las olas de Platón es una metáfora evidentemente pero que resume muy bien lo que significa Platón y que no es lo que dice Popper volviendo a la crítica que le hace el propio Aristóteles que tenía un punto de vista más empírico y se sitúa del punto de vista más realista más empírico no es que no sea realista el pensamiento platónico contra lo que tú dices él está circulando sobre la forma mejor posible de gobierno y además está clarísimo que es una especulación es un modelo que luego se ajusta más o menos a la realidad y le critica adecuadamente a Aristóteles diciendo en primer lugar ese filósofo rey podría existir pero la monarquía implica la herencia pero no de nada garantiza que su sucesor sea un sea un sabio claro para empezar luego además dice otra cosa que Platón que la perdón que la monarquía no es una forma propia del gobierno en el sentido de que la monarquía el serenitaria bueno es el modelo del padre de familia el padre de familia pues es como un rey dentro de tu familia pensemos además en aquellas familias antiguas muy grandes las gens en Roma o la fratilla en Grecia etc que que es como un padre de familia pero que cuando se trata de una sociedad política la cual consiste en que son muchas familias varias son muchas familias las que se agrupan entonces que padre de familia entonces sería que una familia se impone sobre las demás por tanto eso no tendría tampoco mucho sentido es la diferencia entre sociedad civil y sociedad política ¿no? un poco la pero en Grecia no se podía hablar de eso todavía para entenderlo vale para entenderlo vale hay que pensar siempre las polis griegas las ciudades griegas la cultura griega es una cultura lo decía me parece que María Ortega no me acuerdo ahora y tiene razón no solo ello lo dice arcaizante todavía es decir un tanto arcaica un tanto entre comillas tribal se basaba en la sangre en la filía las comunidades todo el mundo era más o menos pariente eran la misma sangre etcétera era otra cosa pero es el origen del pensamiento occidental bien el pensamiento pero Aristóteles daba otro argumento la monarquía constitucional o sea la auténtica monarquía sería la monarquía del padre de familias pero claro eso vale para una familia pero no para las demás entonces la la monarquía constitucional pues le ocurre que al ser constitucional ya no es monarquía porque está sujeta a leyes a normas etcétera etcétera ya no es el padre de familia que es omnipotente el padre de familia puede castigar a los niños puede castigar a los que sean es distinto es decir que la auténtica monarquía que no existiría si vamos a Roma el odio a la monarquía era todo lo conocen en el origen de Roma y esto el último rey fue Tarquino que eran déspotas que eran tiranos hay un odio general a la monarquía lo cual paradójicamente Roma al final cuando ya no al final cuando ya se constituye el imperio no deja de ser una monarquía pero tal era la misma versión que tenían los romanos a la monarquía que se mantiene siempre la afición de que Roma es republicana que la república implica y significa la red pública la cosa común es decir la cosa que pertenece a todos la red pública claro por tanto como pertenece a todos todo el mundo tiene derecho a a intervenir en la administración de de ese bien no no solo una familia o un grupo otra cosa es que luego en la realidad quienes son los que tienen derecho bueno pues la misma Roma los que eran libres las mujeres no tenían derecho ninguno hay emperatrices muy importantes en la realidad pero en principio no tenían tampoco derecho y no digamos ya los esclavos la cultura antigua descansa sobre la esclavitud en la Biblia en las poleis en las ciudades griegas los ciudadanos hay cálculos el cálculo que parece más probable que se suele aceptar es que en un momento en que Atenas tenía unos 400 o 300 mil habitantes datos que siempre son fluctuantes que no reconoce bien como es lógico pues los ciudadanos serían es decir que tenían pleno derecho a participar en la vida pública serían unos 15 mil pues eran o extranjeros que no tenían ningún derecho más que el derecho a extranjería o mujeres o niños o esclavos que los esclavos tenían un papel importante porque eran los que si eran cultos pues eran los que educaban a los hijos de las familias más pudientes etcétera lo cual les daba bastante influencia a la larga etcétera pero descansa sobre la esclavitud en Roma lo mismo descansa sobre la esclavitud las culturas antiguas en fin y en Roma y en Grecia la tradición es republicana aunque sea teóricamente pero en la tradición cultural es esa en la Biblia en la Biblia el que tenga interés que se vaya al libro de Samuel y a otros libros y verán como a Dios le cuesta mucho conceder es renuente a conceder un rey a los judíos ellos se lo piden porque ven que todos los pueblos de alrededor tienen también reyes y él les viene a advertir resumiendo mucho que en el libro de Samuel también hay otros otros textos en que le dice bueno les doy un rey ya que insisten tanto que se antegan a las consecuencias y hubo reyes buenos pero hubo reyes que no lo fueron él prefería el gobierno de los jueces es la preferencia en la Biblia el gobierno de los jueces del juez de los jueces que sentencia que el juez sentencia pero teniendo en cuenta el derecho que nace de la fe religiosa es decir interpretando el derecho según las normas religiosas los reyes si es una concesión bien luego en Europa aparecen las monarquías cuando cae el imperio romano aparecen monarcas monarcas pero estos monarcas en cierta manera son republicanos el origen de las monarquías europeas viene a ser la monarquía germánica los germanos al caer Roma se hacen en España los visigodos que son germanos en Francia lo mismo en los francos en Italia lo mismo en todas partes y aparecen monarcas aparecen reyes la palabra monarca es distinta de rey rey es el que rige rex el rey que rige el rector el que tiene el poder ejecutivo no el legislativo ni el ni el judicial puede serlo en última instancia pero nada más bien en Europa estos estos primeros reyes según la costumbre germánica se elegía al rey entre los guerreros porque eran monarcas guerreros todos combativos etc y elegían generalmente a veces habría trampas supongo pero elegían pues al a un personaje que destacaba por sus cualidades bémicas como un caudillo como un führer la palabra führer se podía decir o la palabra caudillo la palabra caudillo lo dije en árabe y ese es por llamar bien la palabra rex romana latina bueno el pues el rey era el que regía pero elegido esto daba lugar a que claro el rey elegido favorecía normalmente a su familia con lo cual suscitaba que la familia era muy larga suscitaba conflictos entre las familias entonces una manera de la sucesión era que los de una familia se aliaban contra la familia del rey y si conseguían matarle y hacerse con el poder rey navarreño dicho toscamente se entiende dicho toscamente entonces para evitar esto se acaba estableciendo el principio de la herencia que no tiene más que ese sentido en España se celebra el juramento de la el juramento de las cortes de Aragón que refleja un poco todo esto que cuando se jura al nuevo rey este tiene que jurar las reyes del reino los pueblos etcétera etcétera pero el pueblo los nobles principalmente podría ser también eclesiásticos etcétera le hacía le recordaban que tenía antes de jurar que recordase que era rey porque ellos lo habían querido porque entonces nada más que el primus interpare es el rey era un noble como los demás un personaje como los demás pero que la habían elegido y le decían recordad que sois uno como nosotros pero que todos nosotros somos más que vos entonces el rey era rey tenía el poder ejecutivo se hacía con su grupo oligárquico que los apoyaba etcétera pero siempre tenía pendiente que la tradición era más bien republicana de que el pueblo elige como el que tiene una como cuando hay una sociedad se tienen varias personas tienen una cosa en común claro no van a estar todos gobernando administrando la propiedad sino que se nombra uno al más destacado que se quiere el que lo hace mejor o algo ese se encarga de de regir la cosa común todo esto más o menos en la tradición medieval poco a poco las monarquías se van afirmando como en todas partes se tiende se tendía sobre todo en Inglaterra y en Castilla en Inglaterra debido a las condiciones inglesas de que es el año mil mil noventa me parece que era que se me van los me van los pero mil noventa perdón un jefe enorme mando el conquistador conquista Inglaterra y se crea una los los que la acompañaban y que eran guerreros destacados pues van a formar parte de la nobleza y les entre reparte tierras entre ellos de garbandías y entonces allí pues dispone además estos que estos que la acompañaban a los que le distribuía tierras tenían que pagarle a guillermo el conquistador y luego a sus jugadores tenían que pagarle un tributo que se llamaba el daneguel con lo cual el borarca tenía dinero con tanta insolante que la edad media era muy importante no había casi dinero y por lo cual el rey de Inglaterra siempre disponía de la posibilidad de organizar de tener tropas a sus servicios etcétera que le permitían mandar sobre sobre los demás imponerse a cualquier noble que discrepaba o con el que se empereaba se enfadaba etcétera entonces ahí Inglaterra avanzó mucho hacia lo que se llamó luego la monarquía absoluta Castilla también por otra razón porque Castilla es la que acabó llevando el peso de la reconquista y claro desde el casi desde el principio los reyes por eso los reyes españoles eran muy fuertes y sin perjuicio lo que ocurría en Aragón eran muy fuertes porque había que estar siempre pendiente de una razia de un avance musulmán que mirían los musulmanes a atacar y ahí lo de Castilla y sus castillos hay muchos castillos en Castilla etcétera porque era una era una situación fronteriza que va avanzando poco a poco pero que era una situación siempre de frontera que recuerden a Mansor que llega hasta Santiago de Compostela y se hace y transporta las campanas quita las campanas de la catedral etcétera había que estar siempre alerta lo cual hace que los monarcas castellanos fueran muy fuertes también los argoneses también los portugueses cuando Portugal se independiente de Castilla eran muy fuertes por esa razón porque tenían que estar siempre alerta no se podía decir eh cuidado señores feudales o señores que tienen gente a su servicio reúnanse para combatir a los moros que nos han atacado no porque antes los moros los habían atacado ya y los habían destruido esto hay un librito de Hensial no recuerdo cómo se titula que creo que no está desgraciadamente creo que no está traducido Hensial H-E-N-S-H-A-L Hensial en inglés un escritor inglés que cuenta esto cómo Castilla e Inglaterra eran los que más avanzaban hay también lo cuenta también Oster Reichen pero estos libros en alemanes no están traducidos la entonces era muy fuerte la base va a ser la mayoría absoluta pero sin embargo donde se va a consolidar el absolutismo va a ser en Francia porque porque en Francia debido a la guerra con los ingleses la guerra de no sé de los 100 años una guerra que se dice que nadie fue a la guerra de los 100 años un poco irónicamente los 100 años la guerra de Juan de Arco todo esto bueno en esta guerra llegó un momento y como había una situación de guerra continua pues se concientió en que el rey estableciera un impuesto en el año mil y la memoria mil 300 no y bueno lo pueden ver en cualquier manual histórico se establece se estableciera un impuesto que no era el Danegel era por otros motivos que era para tener unas compañías muy fuertes unos un núcleo muy fuerte de guerreros preparados con los cuales con carros no con carros de comandante con caballos caballos armados equipados protegidos y entonces un caballo de aquellos era el equivalente a un carro de combate de hoy claro se suele comparar así si 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 salvando las distancias en todo si si que eso si el problema que tenía era hay varios cuadros sobre ello y que lo reflejan que el caballero iba del caballo completamente cubierto de armaduras etc no se podía levantar y o si caía el caballo y entonces tenía que llevar siempre consigo cinco o seis personas ciervos o criados o o lo que fuera que les ayudasen a levantarse sí pero consiguió una compañía que una parte que llegaba generalmente a mil quinientos mil quinientos hombres y caballos de ese tipo con lo cual era invencible en Francia en Francia y también le sirvió contra los ingleses pero quedó establecido los impuestos los impuestos es los que hicieron que los monarcas se independizaran de la nobleza de los que eran iguales a ellos en principio y entonces por ahí estoy simplificando muchísimo claro no se preocupe tenemos poco tiempo y es complicado pero se entiende perfectamente en lo que se pone esto perfectamente pero es un simplismo bueno sí es un simplismo pero no puede hacer otra cosa entonces además se une a este poder para reforzar el poder para ganar prestigio aparece la idea de que los reyes son caumaturgos que hacen milagros ya se crea un mito también sí esto tiene que ver con con la y que también con la origen germánico de esta monarquía porque se suponía que el rey al cual cuando se le elegía se le ponía en el pavés en una especie de escudo grande y se le cogía se le echaba al aire se manteaba pero en ese sentido sí es decir este es el rey tal se suponía que era un que la elección estaba influida por los dioses ya entonces va a aparecer por ahí la idea del derecho divino de los reyes cosas que es anticristiana aunque la iglesia a veces la luz etc no tiene nada que ver eso basta ir a la biblia a ver lo que aparece allí y también el evangelio o sea que resumiendo un poco el de pasar de primus inter pares que era al principio el rex el rey que regía que era el primero entre iguales pero que todos los demás eran más que él se pasa en Castilla y Aragón por tema de fronterizo que tienen que estar muy avispados y muy fuertes para poder hacer frente pero sobre todo en Francia con esta guerra y ese impuesto consigue crear un ejército que se convierte en un arma coercitiva también y que le digamos que le diferencia del resto y deja de ser primus inter pares con los nobles claro porque él podía tener una fuerza con la que él podía aplastar a los demás como tiene el impuesto bueno es que estoy saltando mucho sí no pero es curioso me gusta ese concepto de que con la excusa bueno con la realidad de que necesitas un ejército para combatir al enemigo exterior luego lo utilizas para afianzarte contra tu propia población o tus nobles o tu gente que te puede quitar el sitio digamos claro exactamente y además y además que eso se une que lo había saltado que se cita en los libros normales que tratan de esto o que se ha pasado se cita estos reyes que tenían impuestos porque el impuesto no es un concepto de derecho el impuesto como dice su palabra es algo impuesto luego se ha inventado la representación ni eso pero bueno habría que hablar mucho de eso hoy día los gobiernos ponen los impuestos que les da la gana la representación ya casi no existe los partidos votan lo que dice el jefe del partido en aumentar impuestos están de acuerdo todos los partidos generalmente claro en la oligarquía de partidos que tenemos en la mayoría de los países ¿no? con más o menos hoy los gobiernos son los enemigos del pueblo no se falta ser anarquista para decirlo ya es interesante todo este recorrido que ha hecho porque digamos que nos un poco nos ilumina de que la tradición occidental es republicana es un orden natural en el sentido de la red pública porque a eso se une en que en el cristianismo no hay diferencia todos los hombres son iguales hombres y mujeres esa es otra de las claves claro claro hay que tenerlo en cuenta eso refuerza el republicanismo la idea de que de que todos tienen derecho a participar en la cosa común como sea otra cosa como sea todos son hijos de Dios sean de lo que sea indios en América o negros o lo que sea ¿no? ese concepto lo que sea y que a lo mejor a los más débiles hay que protegerles etcétera pero es otra cosa como en las leyes americanas la católica pero pero es otra cosa pero es algo que quería decir que se refuerza el poder de las monarquías cuando empieza a utilizar la pólvora porque los únicos que podían las armas de fuego entonces eran eran carísimas porque no por eso lo de la frase de pólvora del rey ¿no? claro la pólvora del rey para con pólvora del rey es gratis porque paga el contribuyente claro claro entonces con eso podían comprar cañones y es una imagen a veces pero es también realidad cañones con los cuales abatían los castillos feudales antes había que tomarlos a salto con aquellas torres pero allá empieza a mezclarse esto es decir que en la monarquía francesa sobre todo abate el feudalismo ya y somete a la nobleza se apoya en los burgueses en la burguesía bueno el hecho es para resumir el que quiera ver algo más de esto hay un libro que está traducido de Pierre Manent M A M A N E N T Pierre Manant Pierre Pedro Pierre Manant que se titula Curso Familiar de de filosofía política está traducido me parece que desde el Fondo de Cultura Económica ya les adelanto a los oyentes que voy a tratar bueno voy a hacerlo de en todos estos programas que hemos emitido usted ha dado una bibliografía muy interesante y lo voy a recopilar para ponerlo en los comentarios o en el comentario de cada programa el nombre el título la editorial para que la gente pueda acceder a ellos cuando entran los programas porque lo han pedido algunos 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 oyentes y porque me parece muy interesante mándamelo si quiere antes si yo corrijo pues si alguna cosa o preciso alguna cosa porque yo al citar de memoria a lo mejor hay títulos o no mal claro y abre la memoria no se preocupe lo haremos así lo haremos así entonces yo se lo corrijo se lo pongo y se lo mando y lo da exactamente a lo mejor luego no lo encuentran bueno que quería decir con eso Pierre Manin dice ahí claramente y es una tesis que se acepta que se acepta que la monarquía absoluta cambió la trayectoria política de Europa la tradición política europea porque parece que la monarquía es algo necesario bueno luego vino la revolución francesa y cortó con eso pero todavía se mantiene esa idea de que la monarquía es necesario y sin embargo la monarquía toda monarquía decía lo decía muy bien Chou en él Chou en él el libro que les he citado varias veces sobre un libro que está enseñando el prólogo para él y ahora sobre el crecimiento luego se lo digo por lo tanto no se preocupe sí luego me lo dice ya lo pondré el 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 se titula el 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 historia de su crecimiento bueno dice él el recibe bastante de esto además por cierto de esto que he contado yo dice que la única justificación de la monarquía se quiera como se quiera es el derecho divino todas las monarquías de todo el mundo la última justificación su legitimidad para decir que tiene preferencia es el derecho divino de los reyes es por derecho divino cosa que no es cristiana en absoluto otros que los reyes sean cristianos sean buenos cristianos pero no que tengan derecho el derecho hereditario no tiene sentido por tanto entonces por eso digo que la tradición es republicana quizá el país en que esto se realiza más claramente es Norteamérica donde el presidente equivale al monarca porque el rey a fin de cuentas es como un presidente equivale a aquel antiguo rex de interpares primus interpares pero por eso es que Trump o el que sea ahora o Biden o quien sea es un primus interpares eso sí que le elige el pueblo mejor dicho le elige los estados no el pueblo el pueblo va eligiendo en fin es un procedimiento que no vamos a entrar ahora que no se están discutiendo en este momento la licitud de ese procedimiento pero pero el presidente norteamericano es común como monarca eso sí limitado porque tiene al lado las cámaras de representantes el sedado y tiene también los jueces cuidado se da mejor que en ningún sitio la división de poderes y la última justificación de este rey de este primus interpares no es el derecho divino aunque se apoya en él no en el derecho divino se apoya en la religión también porque se cura en una biblia pero no crean una mitología de esto no no en absoluto se apoya en la religión por el sentido de que las leyes deben no deben ser tiránicas sino que debe tener en cuenta el evangelio la bueno las creencias cristianas sí una moral entre el bien y el mal etcétera una distinción etcétera en ese sentido pero nada más nada más tanto el rey como el presidente como quien sea es la idea oficial cosa que hoy no ocurre que hoy el problema es ese que se está subirtiendo todo eso los propios monarcas son los monarcas sancionan leyes que son anticristianas como la del aborto sancionará ahora el nuestro la de la eutanasia no sé si hay algún rey por ahí no sé en Holanda la habrá sancionado la eutanasia también el rey en fin lo cual hace que los reyes hoy no sean realmente reyes tampoco porque no tiene su legitimidad depende únicamente de que le reconozca al pueblo como tales si no no tienen sentido ninguno ya porque no se apoyan en nada porque no se apoyan en la voluntad popular pues como siempre me duele en el alma tener que dejarlo aquí pero creo que que se ha hecho una extensa y muy detallada respuesta pero que se podría se podría alargar más porque me parece súper interesante todo lo que hemos enlazado y esto último me ha encantado de la monarquía absoluta a la a la república norteamericana ¿no? como como se ha enlazado me ha me ha gustado mucho pero como le digo ya hemos superado los 40 minutos y creo que por hoy lo vamos a dejar aquí bien y nada invito a los oyentes a que nos sigan escuchando que sigan haciendo sus propuestas preguntas y que interactúen en en e-box en en youtube y que entren en en la página de nuestro diario de la república constitucional para informarse y poder ver después de todo este análisis como luego aparece don Antonio García Trevijano y hace su su propuesta digamos positiva de la república constitucional bueno pues don Dalmacio un placer como siempre un abrazo grande y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene de acuerdo un abrazo adiós adiós